Yo quiero pedirle a usted un favor. A ver, le cuento un poco, abuela, ¿eh? Esto... Yo, que vengo del fracaso escolar, de repente abuela me ha dado por el teatro. Existen en todo hombre y a todas horas dos atracciones simultáneas. Una hacia Dios y otra hacia Satan. Paralógicamente, para la gente de hoy en día, resulta más difícil amar a Dios que creer en él. Por el contrario, les es más difícil creer en el diablo que amarle. Este podrero, abuela, te lo diga así, un directo a las entrañas. ¡No es absurdo que el progreso, puesto que el hombre como muestran los hechos cotidianos es semejante igual al hombre, es decir, se encuentro así entrevistados en magia. Y en este paisaje de progreso urbano tan alentador nos sumamos a la morfa y a mi agarrada multitud de transeúntes atareados, inmersos en sus preocupaciones, concentrados en el trabajo, desconfiados y temerosos del otro, que los solos no se reconocen entre sí, sino que se esfuerzan por ignorancia mutuamente.